Continuamos con más en la revista para hablar del enmallado perimetral que se está realizando en el parqueo del aeropuerto Viru-Viru. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de Demócratas, Luis Felipe Dorado. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Usted sabía de esta obra y las razones por las cuales se la está haciendo? Bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos cuando llegamos de La Paz y vemos una barda con malla que están haciendo por delante de la fachada del aeropuerto. Nos preocupó esta situación porque estamos hablando de un edificio emblemático para Santa Cruz y hoy en día vemos esta fachada que la quieren tapar con una barda con malla. Nos muestra una actitud de querer abandonar el proyecto del hub de Viru-Viru, pero a pesar de eso, en nuestra opinión, nosotros vemos que poner una malla por delante vamos a parecer un gallinero en vez de ver un aeropuerto internacional. Viru-Viru se va a ver como un gallinero. No nos parece coherente una medida antiestética y antiturística que se está haciendo. Vamos a ver quiénes son los responsables de lo que están cometiendo esta situación. ¿Y conocen las razones por las cuales se lo está haciendo? ¿Quieren cobrar por el uso de ese parqueo ahora? Bueno, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado por la prensa es que quieren que el parqueo privado donde se pagaba pase a ser público y el parqueo donde es público pase a ser privado. Queriendo achicar la cantidad de parqueos, que por ejemplo unos 500 parqueos hay en la parte pública y sin embargo en la otra hay cerca de 200. Entonces quieren cambiar e invertir eso solamente para recaudar recursos. La voracidad fiscal que está haciendo este gobierno es querer meterse en la parte pública. Gabriela, hay que hacer comparaciones con aeropuertos internacionales. Cuando uno llega, llega, deja un parqueo, se baja y va a comprar su pasaje o hace su vuelo. Sin embargo acá se cobra a la entrada. Ya tenés el derecho a usar el aeropuerto y sin embargo acá quieren hacer un doble cobro y eso es lo que no corresponde. Esa la iba a consultar porque al ingresar uno al área del aeropuerto ya paga una tasa. Ocho bolivianos tengo entendido. ¿Para qué es ese dinero? Justamente para hacer el uso de las instalaciones del aeropuerto. Pero pagar a la entrada y pagar el parqueo ya estaríamos hablando de un doble cobro. Y aparte el aeropuerto es bueno que la gente sepa, cada aeronave que baja al aeropuerto paga. Cada tienda que hay en el aeropuerto paga. Cada pasaje que uno compra paga también por un derecho de aeropuerto. Entonces, ¿por qué tanto acopio o están haciendo un mercado del aeropuerto si siempre tiene que ser un centro de control? ¿Como autoridad va a solicitar algún tipo de informe? Por supuesto, está fregando la fachada y la parte turística de Santa Cruz de un edificio emblemático. Vamos a pedir la petición de informe. ¿Cuál es el justificativo para hacer una barda, para que parezca un gallinero nuestro aeropuerto Viru Viru? Vamos a hacer la petición de informe correspondiente. Muchísimas gracias diputado. También nosotros vamos a insistir con el administrador del aeropuerto para que nos pueda conceder una entrevista y explicarnos las razones de este cerramiento que están realizando al parqueo del aeropuerto. Continuamos.